Un guardia de seguridad privada perdió la vida tras ser baleado en San Martín Texmelucan. El viernes, un empleado del área de contabilidad de la fábrica cerámica Santa Julia viajaba en un vehículo Volkswagen y era custodiado por elementos de seguridad ya que al parecer llevaba una fuerte cantidad de dinero. Esto ocurrió a la altura de Santana Chalmimilulco cuando un auto con sujetos armados intentaron cerrarle el paso pero estos no se detuvieron y los presuntos delincuentes le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga. Los impactos de bala alcanzaron al guardia de seguridad quien fue trasladado al hospital integral de San Martín Texmelucan pero pese a recibir atención médica, el hombre perdió la vida. El hecho fue notificado a la fiscalía que realiza las investigaciones para tratar de dar con el paradero de los responsables.